Hola miren vamos a hacer una carnita guisada en salsa, miren vamos a poner a asar unos jitomates que son 5, un pedazo de cebolla, aquí tengo chile, chile de árbol pero este ya viene asado, ya lo compro yo asado y tengo un chile california que le vamos a poner ahí pero primero vamos a asar esto porque el chile se quema muy rápido y le vamos a agregar lo que son, ahora me gusta mucho ponerle ajo, le voy a poner 4 dientitos de ajo y aquí vamos a poner a freír nuestra carne mientras empieza lo que es a dorar los jitomatitos y todo eso, miren aquí vamos a picar la carne porque no la agarre picada la voy a picar yo, la tengo lavadita, miren así la vamos a poner, a freír ahorita, van a ver que rico nos va a quedar este guisado y lo cómodo vamos a preparar también, miren la vamos a picar así, no se mira verdad, así miren, aquí ya vamos a poner aceite a calentar para calentándose e irla aventando de una vez para terminar rápido, miren, ok, vamos a picarla, ok, vamos a picarla, si quieren la pueden hacer así larguita o más chiquita o más grande, yo ahora voy a poner, porque para lo que voy a hacer la quiero no tan grande, ok, vamos a picarla, no está tan grande, no está más o menos, ok, la vamos a ir poniendo hasta que se vaya guisando, ya está limpia, ya está todo, y la voy a poner aquí, la voy a poner aquí, pero todavía no termino de cortarla porque tengo más, esta es, le pueden poner al panteo, como gusten ponerle poquita, mucha, depende, yo voy a hacer pocas, no hay muchas, Aquí va de dos clases de carne Por eso una está más blanquita que la otra Eso es diferente Pero Vamos a ponerla aquí Ya para comer todo va a ser bueno Y va a salir todo bien guisadita Esta carne Es bien rica esta Pero pues ya La voy a poner aquí Aquí lo vamos a poner a que se vaya guisando Nuestra carnita ya la pusimos aquí a guisar Vamos a poner Yo uso de este sazón Porque me encanta el sabor de este sazón Vamos a ponerle así Ahí al gusto de cada quien Vamos a ir sacando los sazos Porque los sazos ya están Y tenemos que se nos vaya a quemar Los sazos ya están dorados Vamos a poner también Unas pedazas de sube cebolla que ya están Y ya está Vamos a ver en la vuelta Así que se vaya dorando Miren que se hace bien asadito Miren aquí va la carne Vamos a dejar a que se Seque la carne Para que se empiece a freír Miren eh Miren una más Vamos a ver ahorita Nos vamos a preparar una Comida con esto Muy muy sabrosa Ahí está Vamos a dejarla un ratito Que se dore Se seque y se dore Bueno miren nuestra carne Ya casi está Toda doradita Miren Este es puro bistec De espaldilla O de adillo Como Espaldilla Porque el adillo es uno Y la espaldilla es otro Miren los quitomates Ya están asaditos Ya los voy a poner aquí Lleva su ajo Y este Y su cebolla Este chile california Lo voy a poner aquí Esto no lo voy a asar Porque ya están asados Ya lleva el ajo Ya lleva cebolla Ya lleva todo Y miren ahorita Vamos a ponerle la salsa aquí Miren que rico va a quedar esto Bien Vamos a hacer que se doren Un poquito Estos dos chile Este chile Este chile es uno Nada más Pero lo partí en tres Miren Miren Vamos a ponerle El agua aquí A los chile Porque los vamos a llevar A licuar Así para que no nos quede Tan aguada Y la carne Ya está lista Miren Bien Bien doradita Ay van a ver Esta carne Va a quedar bien Chilocita bien rica Vamos a llevar a licuar Pues miren Bien así Así está nuestra carne Ya doradita Ya como Miren Aquí está Nuestra salsa Ya está guisada Igual Se la vamos a agregar Aquí Vamos a limpiar Bien el vaso Porque no le vamos a embasarlo Para que no nos salga Tan Para que no nos salga tan Cubo Miren así Miren que rica Estos despecitos En salsa Miren Ahora los vamos a dejar Que agarren bien El sabor Que se hiervan bien Bien Miren Ahí vamos Y la probamos Y nos falta Más sazón Yo le voy a poner sazón En lugar de sal Ya ven que uso este Miren Ay A ver Ahorita voy a preparar Una masita Y vamos a empezar Nada más La vamos a dejar Que se reseque un poco Para poder usarla En lo que la voy a usar Miren Vamos a dejarla Un ratito Para luego Hacer lo demás Ok Miren Ya está Nuestro guisado Miren La carnita Como nos quedó Miren Ven Como la dejé secar Un poco Porque No la quiero Tan jugosa Para lo que vamos a hacer Aquí vamos a hacernos Dos tortillitas Bueno Tortillitas Porque las hice La hice grande Miren Vamos a hacer Dos tortillas Vamos a poner La otra No crean Que la va a hacer Tan chiquita La va a hacer Más o menos Grandecita Van a ver Ahorita Miren Las tortillas Ya le vamos a poner El quesito Esto es algo Bien Bien fácil Bien sencillo Miren Esto no No cuesta nada Y aparte De eso Pues quedan Muy sabrosas Si ustedes Si ustedes quieren Pueden Le pueden poner Le pueden poner Lechuga Le pueden poner Lo que gusten Yo no le voy a poner Miren la carnita Como nos ha quedado Bien Bien Buena Bien Especita Y como les digo Es algo Bien sencillo Es bien Rápido Y bien Sabrosa Esto le pueden poner El quesito O la carne Que gusten Miren Yo la estoy haciendo Bien cargadita De carne Ahí está Miren Aquí arriba Le vamos a poner Otro poquito Queso Miren Para que salga Bien cargadita De queso Ahí está Miren Ya nomás La vamos a dejar Que se dore Miren Ven Por eso No la quede Con mucho jugo Porque luego Se tira acá El juguito De la carne Y empieza A estar chillando Pero así Está bien No nos quedó Muy aguada Miren Quedó Perfecta Miren Miren Nomás Esto Que chulada Y Que sabor Tiene Ahorita Van a ver Miren Esto Ya estuvo Miren Nomás Como nos ha quedado Miren Bien rica Les digo Que esto es Bien fácil Y bien Sabrosa Que nos ha quedado Miren Nomás Miren Miren Está Pero Súper Deliciosa Esta Mulita De carne Guisada Miren Bien Bien Rica Miren Miren Con las tortillas Recién Hechecitas Así me gusta Hacerlas Miren Bien Bien Sabrosas Que nos han quedado Y miren Aquí está El resto De la carnita Que nos sobró Miren Bien Buena Bien Sabrosa Bueno Miren Es todo Por ahora Espere Les guste Miren Preparen Y verán Que rica Está Así Nos quedamos Con esta Imagen De esta Mulita De carne Guisada Bueno Es todo Por ahora Saludos Bendiciones Y nos Vemos En el Próximo Video Bye Bye